¡Doblete señores! ¡Doblete! ¡Doblete señores! ¡Hey! ¡Picale! ¡No está grabando! ¡Picale! ¡Que bota la bala! ¡Esta es la persona! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Ay! ¡Lo llevas para atrás! ¡Ya llevas! ¡Ya llevas! ¡No! ¡No le hacen! ¡Ten mucho que ver los curricanes! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Doblete! ¡Estoy grabando! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡A la vez! ¡Pinche vaya! ¡Es el tío también! ¡Esta es a los maperones! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No la conoces! ¡Está buena! ¡Dale madre! ¡Si la conoces! ¡Déjalo! ¡Si no te estoy viendo! ¡Es lo que te digo! ¡Es el comisario! ¡Pues yo lo puedo enseñar! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos grabando! ¿Quién me ha enganchado yo? ¡Pues si! ¡Esta viene cabezando en culera este! ¡Mira! ¡Está bien apretado! ¡Está bien apretado! ¡Ya está grande el carrete! ¡Doblete! ¡Doblete! ¡Ya se vio! ¡Ya se vio! ¡Ya vi que se vio! ¡Ja, ja, ja! ¡Pesca deportiva! ¡Los Popeyes! ¡Los Popeyes! ¡Los Popeyes! ¡Los Popeyes! ¡Los Popeyes! ¡Los Popeyes! ¡No será la misma! ¡Los Popeyes! ¡Los estamos! ¡Vamos! ¡Los estamos! ¡Los muertos! ¡Los Ortos! ¡Cuidado el motor! ¡Ciudado el motor! ¡Eduardo! ¡Pásame el gancho! ¡¿Que yo?! ¡Si! ¡Los Ortos! ¡Pues el mismo lado! ¡Que va! ¿Qué onda? ¿No es que anda por abajo el mozón? ¿Qué onda? ¿No sabe color? Ahí viene, play. Ahí viene. Ahí viene, play. 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 Ahí viene otra. Ahí viene, play. Ahí viene, play. Ahí viene, play. Doblete, señores. Doblete. ¿Algo bien? ¿Algo bien el doblete?